¿Sabes tú? Sigue chingando, ya no molestes que estoy ocupado ¿Quieres a tu morra? No estés mamando, ya tiene en su booty mi nombre tatuado Me miras y entiendes por qué te dejó, me miras y entiendes por qué me besó Tengo buena cara, tengo buen humor, tengo buenas manos y estoy bueno yo Dice que le gusta, le gusta mi olor, que si me pego le compro un Porsche En manos de choque y me gimió, le gustan las mías y... ¡Suscríbete al canal! Por favor, querido Kyoko, déjame ir No se enoje, señor Kokushiko Es solo una bromita que le gusta hacer Los que somos superiores no tenemos por qué dificultar las cosas a los de abajo Yo opino que... Alcázar No sé si soy solo yo, pero me sentí un poquito excluido de la conversación ¿Pudo ser mi imaginación o no, señor Alcázar? No me deje hablando solo Todo bien tenía mucho que posarle Qué divertido, ahora yo... ¡Hola! Sé que puedes escucharme No quisieron que fuera con ellos, ¿me acompañas? Rechazo la invitación Porque siempre son tan groseros conmigo 1, 2, 1, 2, 3, 4 No quiero ser un demonio conmigo No quiero ser un demonio conmigo Chau! N2, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!